Cada día por la carretera La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé, eh, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, eh, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya apunté en el parazo tu corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y hice razón Cuando llueve el limpiador desliza Va y da en el parabrisa Latigo en mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé, eh, eh, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, eh, eh, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya apunté en el parazo que un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aguenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mis caminos siguen en paz Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta que cuando Me separo de su lado no vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Ay, cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Pero yo pienso en ella No me doy cuenta que cuando No me doy cuenta que cuando Me da una mujer Lo que yo lo pienso en ella Por amor a esa mujer El amor a esa mujer Gracias por ver el video.